Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Carlos Ávila del equipo Futuro del Ministerio de Ciencia y les doy la más cordial bienvenida a este webinar discutiendo la política de inteligencia artificial que hoy tenemos para ustedes. Les dejamos una pequeña encuesta que también les dejamos en el chat. Algunas consideraciones previas. Van a haber personas del Ministerio moderando y ordenando los comentarios y preguntas que ustedes tengan para que podamos participar y hacer esta instancia un poco más de conversación. También pueden hacer estas preguntas y comentarios atrás del chat y todas las personas del Ministerio van a estar agrupándolas y dándolas a los expositores que tendremos hoy día. También nos ha pasado algunas otras veces y por eso queremos mantener el marco de respeto hoy en la sesión. Por lo tanto, cualquier falta de respeto, intento de zoom-booming, la persona será eliminada de la sesión. Por lo tanto, para mantener este marco de respeto y conversación y poder discutir lo que es de importancia para nosotros, les pedimos que, por favor, no exista ninguna de estas acciones. Ahora vamos a ver un poco la agenda que vamos a tener hoy día. Básicamente, en los primeros diez minutos, la persona del Ministerio de Ciencias, José Antonio Burí, que es el coordinador, va a mostrar un poco cuál ha sido el proceso y la presentación de la política de inteligencia artificial. Vamos a ver, me están diciendo que al parecer no funciona el link, si puedes mandarle los voces, sino yo lo mando durante la presentación de José Antonio nuevamente. Luego, de 18.15 a 18.35, vamos a tener la presentación de Kena Navarro, que es artista y directora de arte para cine. Y de 18.35 a 18.55 vamos a tener la presentación de Sven von Brand, que es desarrollador, académico y emprendedor de videojuegos en Chile. Vamos a contar más de su currículum también. Bien. Finalmente, el último espacio que vamos a tener, 35 minutos, va a ser de preguntas y comentarios. Ahí algunos ya han venido varias veces a nuestros webinars, este es el último que vamos a tener en la sesión, así que esperamos que lo disfruten. Y si contestaron la encuesta anteriormente, no es necesario que la vuelvan a contestar. Así que sin más, los dejo ahora con José Antonio Burí, que es el coordinador de la política de inteligencia artificial del Ministerio de Ciencias. José Antonio, el mando es todo tuyo. Gracias, Carlos. Bueno, gracias por conectarse de nuevo hoy día. Este, como dijo Carlos, es el último webinar, ya número 15, cuando partimos hace ya tres meses, cuatro meses, ya no pensábamos que iba a llegar a este momento. Así que perdónan los que ya, algunos, es que quizás alguno ya ha visto esta presentación 15 veces, los que no, la han visto un par y quizás alguno no la ha visto ninguna vez. Así que voy a ir más o menos rápido, pero es un poco para contarles en qué estamos con la política, en especial porque nuestro proceso de participación va terminando la próxima semana. Y después, para no quitarles más espacio a nuestros expositores, los vamos a dejar con Kenna y con Sven para que conversemos sobre inteligencia artificial y ciencia ficción. Entonces, lo primero es un dato curioso y que además es muy atingente al tema de hoy. La inteligencia artificial, como muchas veces ya he dicho, no es algo nuevo, es algo que ya tiene bastantes años. Como término, nace en los años 50, cuando ya Alan Turing se empieza a preguntar sobre la posibilidad de que las máquinas pudieran tener ciertos comportamientos que emularan la inteligencia humana, se acuña el término, el 56, pero desde antes ya se estaban empezando a imaginar lo que podía ser la inteligencia artificial. Y una relación súper directa, y que es un dato entretenido, es que justo este año estamos cumpliendo 100 años desde que se inventa la palabra robot, que se inventa en una obra de teatro de Karel Capek, en 1920, en que él se imagina qué pasaría si creáramos autómatas que nos reemplazan en el trabajo. Una discusión que no era de política pública en 1920, sí lo es hoy día. Y esto hace 100 años. Y hace un tiempo leí, por ejemplo, un libro que trataba de buscar referencias de la inteligencia artificial o de los robots, incluso antes de 1920. Y se encontraban referencias, por ejemplo, si uno piensa en algunas leyendas griegas, como el Titán de Talos u otras cosas que uno podría asemejar a lo que son seres artificiales, y que ya mostraban cómo el hombre se empezó a imaginar la idea de que algo que no fuera él, pudiera ser inteligente también. Entonces, uno puede mirar, y por eso también quisimos terminar con este tema, hacia el pasado, cómo ya se han imaginado la inteligencia artificial durante ya muchos años. Y en ese sentido, normalmente acá digo que la inteligencia artificial hoy día, y que es lo que estamos hablando, y un poco la discusión que tenemos de política pública, no es Terminator, no es YoRobot, no es Ultron, y muchas otras referencias. Hoy día sí vamos a hablar de eso. Solo para contextualizar, hoy día lo que tenemos como inteligencia artificial son sistemas que son estrechos, son sistemas que emulan ciertas capacidades en la mente humana, y que son capaces de jugar ajedrez muy bien, jugar Go muy bien, son capaces de recomendarnos música, de recomendarnos películas, incluso de manejar un auto. Pero cada uno de esos sistemas hace eso muy bien, pero cuando le pedimos que haga otra cosa distinta no lo hace tan bien. Entonces el algoritmo que maneja un auto, si le pedimos que además elija las compras de supermercado, probablemente no lo puede hacer. Y en ese sentido hoy día todavía tenemos una inteligencia artificial estrecha, y todavía lo que uno conoce como la inteligencia artificial general, que uno pensaría que son estos robots que son capaces de, maliables en el fondo, y que tienen una inteligencia como la del ser humano, que es capaz de cambiar de ámbito, todavía es ciencia ficción. Pero eso pensaba Karel Kapeck en 1920, cuando escribió su obra de teatro, de que era ficción, y eso ya no es tan ficción. Y quizás eso mismo pensaba Alan Turing en los años 50, cuando empezaron a desarrollar estas cosas, con respecto a muchas cosas que se hacen hoy día. Entonces, siempre es bueno mirar lo que tiene para decir la ciencia ficción, y lo que en general se imagina en otras áreas, que son distintas a la ciencia y a los desarrollos técnicos, para ver cómo se viene el futuro. Y en ese sentido, por eso también quisimos terminar con este tema. Lo que sí podemos decir sobre la inteligencia artificial hoy día, es que es una tecnología de propósito general. Y en ese sentido, es una tecnología que está presente en nuestras vidas en forma muy constante, y que en general no nos damos cuenta. Y en ese sentido, es comparable al internet, es comparable a la electricidad y a otras. Y si pensamos, cada vez que entramos a una red social, y se nos ordena de una cierta manera lo que vemos, o que nos recomienda música a una aplicación, o videos a otra aplicación, etc., son algoritmos de inteligencia artificial interagiendo con nosotros. Uno tiende a pensar mucho más avanzadas de lo que la tecnología puede hacer hoy día, pero realmente la inteligencia artificial está presente en nuestras vidas hoy. Y en ese sentido, por eso también se hace importante el desarrollar una política pública al respecto, y que es un poco lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, si uno lo quiere cuantificar de alguna manera, se estima que la inteligencia artificial va a tener un impacto económico muy grande. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, si uno lo piensa, los próximos 10 años, en este estudio se podría ver que hay más de 15 trillones de dólares que podrían venir de su implementación en distintas áreas. Sin embargo, esa implementación y esos beneficios están concentrados en algunos países, y depende en gran parte de cómo se preparan esos países. Y esta carrera en particular, hasta ahora, la están dominando Estados Unidos y China principalmente. Europa un poco más atrás, el Asia ha desarrollado un poco más atrás, y Latinoamérica en particular, y los países de medianos y bajos ingresos, se han quedado un poco atrás. Y por eso es importante también el poder generar políticas que permitan salvar las brechas y avanzar en esta línea. Y en esta línea también, porque no es solo importante el poder trabajar en políticas de inteligencia artificial para poder hacernos cargo y poder capturar los beneficios que existen, sino también porque se representan muchos riesgos. Y quizás hoy día no tenemos los riesgos que uno se imagina de los robots dominando el mundo, pero sí tenemos riesgos como que pueden sesgar, que hay algoritmos que amplifiquen los sesgos, entre muchas otras cosas. Y en ese sentido, como uno puede ver en el mundo, distintas maneras de abordar estos temas, y yo creo que solo con la pandemia, si uno compara, por ejemplo, las cosas que ha hecho China versus las cosas que ha hecho Europa, en el control de las cuarentenas, uno ve que la manera de usar la tecnología y la manera de abordarlo cambia mucho dependiendo de los países donde estamos. Y en ese sentido, es importante decidir un poco cómo nosotros queremos en Chile y en Latinoamérica abordar la tecnología. Y esta es una discusión que ha estado concentrada hasta ahora, y ha estado principalmente concentrada en Europa y en Estados Unidos. Y en ese sentido, esta concentración nos indica que es importante que también nuestro país, y en general nuestra región, participe de esta discusión. Y esto, si uno lo lleva al desarrollo de las estrategias y de las políticas, es algo que también vamos un poco más atrás, y que también es un desafío grande de cómo nos insertamos en un ecosistema que partió con este tipo de desarrollos y hojas de ruta hace dos o tres años. Entonces, tenemos un desafío en Latinoamérica, en parte como nos ponemos al día, y en parte como empezamos a aplicar. Y en este contexto, a nosotros se nos encarga como ministerio, un ministerio nuevo, que partimos oficialmente en octubre del año pasado, pero el ministro se lo nombra también en 2018, a fines del 2018, liderar la creación de una política de inteligencia artificial que tenga principalmente dos misiones. Por una parte es empoderar a la ciudadanía en el desarrollo y el uso y la aplicación de estas herramientas, que es al final capturar estos beneficios de la inteligencia artificial, poder usarlos para que todos estemos mejor y que se desarrolle en industrias, que se desarrolle investigación. Pero por otro lado también es que existe un debate activo en el que podamos todos discutir sobre las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas que tiene la inteligencia artificial. Y en ese sentido es muy importante los procesos de participación y de liberación, no solo ahora construyendo la política, sino los que van a empezar con su implementación y para determinar muchos temas que vienen, que van desde cómo vamos a solucionar la propiedad intelectual cuando un robot invente algo, o una inteligencia artificial, no necesitamos un robot con forma, sino un algoritmo, hasta dónde se va a proteger la privacidad, cómo se va a proteger, cómo vamos a proteger los sistemas informáticos, entre muchas otras cosas. Y esto, como la hoja de ruta, ha ido cambiando, ha ido cambiando después del 18 de octubre, después de la pandemia, o ahora durante la pandemia, y en ese sentido lo que tenemos presupuestado es que de aquí a fin de año esperamos tener hacia octubre, noviembre, ya el borrador de la política, esto terminando el 30 de agosto con el proceso de participación, y poder a partir de eso comenzar ya un segundo proceso que va a ser una consulta sobre ese borrador para que tengamos una política a fin de año y poder empezar a implementar el próximo. Y muy brevemente, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, tenemos este proceso de participación abierto que partió en marzo, después con altos y bajos, principalmente por la pandemia, y que ahora está en la recta final, termina el 30 de agosto de la próxima semana, pero todavía hay tiempo para quien quiera participar, acá cualquier grupo, persona, empresa, ONG, quien sea puede participar, hacer su propia mesa autoconvocada, y decir qué es lo que quiere para el desarrollo de la política de inteligencia artificial. Por otro lado, estamos haciendo mesas regionales, y la idea también acá es que podamos capturar, así como decimos que es importante que Chile se inserte en la discusión global, y que se considere la región a nivel global, como país también queremos que tengamos una política nacional que incorpore las particularidades de cada región, y la visión de cada región. Y por eso hemos hecho el esfuerzo de, en cada región, no la metropolitana, porque es donde más se concentran las mesas autoconvocadas, poder tener una instancia de mesas de discusión, y es algo que hemos estado haciendo durante estos últimos meses, y también terminamos la próxima semana, en particular, mañana tenemos la de Magallanes, pasado mañana tenemos la de O'Higgins, y la próxima semana terminamos ya con Atacama y Ñuble, que son las que faltan. Y por último, hemos estado haciendo esta serie de webinars, de los que este es el último, que ya son 15, y que, como pueden ver acá, tenemos múltiples temas muy, muy diversos, y que lo que han hecho es poder mostrar y acercar la inteligencia artificial a la ciudadanía desde distintas perspectivas. Y esto es importante porque es una discusión que tenemos que llevar todos, es una discusión que es muy, muy transversal, entonces es importante tener esa conciencia, y esto, además de los que se conectan en cada una de las instancias, es algo que queda y que ya casi 5.000 personas han podido ver, entonces es importante el poder participar y el poder acercar el tema de esta manera. Y este ya es el último, y estamos realmente muy contentos por cómo ha salido todo. Y por último, y muy brevemente, y así no quito más tiempo yo y pasamos a nuestros invitados, la política hoy día contempla tres ejes, que son en los que se está desarrollando. Lo primero son los factores habilitantes de la tecnología y que es un poco cómo vamos a nosotros a desarrollar la tecnología, el capital humano que necesitamos, eso es todo lo que es educación, la infraestructura, todo lo que es el fierro, y ahí estamos hablando de conectividad y otras cosas, y también todo lo que son los datos, como el Estado y como los privados pueden disponibilizar datos que sean interoperables, que sean de buena calidad para poder trabajar con inteligencia artificial. Lo segundo es el desarrollo mismo de la inteligencia artificial, que es la investigación, no solo la investigación básica, sino que también la investigación aplicada, toda la interacción con la industria, innovación y emprendimiento, y también cómo se adopta inteligencia artificial en las industrias, pero también en el Estado. Y lo tercero son todo lo que son éticas, aspectos legales y normativos, impactos sociales y económicos, que es un eje que es mucho más variado, que involucra distintas temáticas, y al final es discutir el cómo nosotros queremos relacionarnos en el futuro con la tecnología y al final la sociedad que vamos construyendo en torno a él. Así que, sin más, con eso es la presentación de la política, la última vez que se hace en esta instancia, y vamos a pasar ya a nuestra primera invitada. Gracias José por tu presentación. Para variar no podía faltar que tuvieramos intentos de sunboombing y algunas imágenes poco... No sé cómo llamarlas, pero es una falta de respeto y creo que ojalá no se sigan repitiendo, por eso mismo abrimos la sala de espera, por lo tanto ahora vamos a ir viendo cada persona que haya entrando y tenemos controlado el chat y no pueden hablar entre ustedes, lamentable, porque al final nosotros esperamos que sea un espacio de conversación, un espacio en el cual podemos discutir sobre inteligencia artificial y gracias a estas cosas tenemos que restringirlo un poco más. Entonces, para que sepan y nuestros expositores no tengan miedo de que ahora está todo bajo control, lamentablemente tuvimos que hacer esos cambios, vamos a centrar a la gente a medida que vayan pidiéndolo y vamos a revisar que no sean gente falsa o algo por el estilo. Ahora paso, sí, a la presentación de Kena Navarro. Kena, te presento. Kena, también socia de JN Entertainment and Partners, es diseñadora gráfica, pintora, escultura, productora de diseño y arte y productora ejecutiva de cine. Ha trabajado en Italia, Inglaterra, México y Chile. Kena, a través de su experiencia internacional, desarrolló un punto de vista artístico legado a la cinematografía y estudios del cine. Entre las películas más conocidas en Chile se destaca la realización de la cinematografía por parte de Víctor Jiménez, Adkin y la dirección artística realizada por Kena Navarro en la película Kiltro. La primera película de arte en Marcela realizada por Marco Zarol y que fue su exitoso debut nacional e internacional. Su más reciente producción fue el retrato de un antipoeta estrenada en 2009 en Sunfic, ganadora del premio del público como mejor película en las tres categorías del festival y ganadora del Festival de Cine Film on Art de Portugal, Lisboa, obteniendo el Golden Hair 2017, película sobre el poeta chileno de 102 años, Nicaragua Parra, premio Cervantes 2011. Kena, muchas gracias por venir hoy día, el mando es todo tuyo. Gracias por presentarme. Hola, los saludo a todos. Como ya saben, me llamo Kena Navarro y les quiero contar que yo llevo como 15 años trabajando en un proyecto también para hacer una película o una serie de televisión. Son varios, es un proyecto muy grande que tiene varias aristas y para este proyecto que es muy grande. He estado haciendo una investigación hace varios años sobre los subgéneros de la ciencia ficción. Es una parte de la investigación que es para la parte estética de la película. Entonces, yo creé este manual de códigos visuales de los subgéneros de la ciencia ficción a modo de entender cuáles son los códigos de cada uno de estos géneros que yo les voy a presentar. y, bueno, lo más importante, este proyecto se llama Pasajeros de la Tierra. Es un proyecto que en este momento está tratando de ser financiado. Está postulando al CNTV y, bueno, ha sido postulado a varios fondos y estamos esperando que podamos lograrlo este año. Así que estoy feliz de estar acá para contarles un poco de qué se trata esto. y lo que sí yo les quería decir es que yo soy directora de arte. A mí, yo trabajo en distintos proyectos. Como decía Carlos, yo he trabajado en proyectos muy diferentes. Este proyecto es sobre, la temática es ciencia ficción y por eso me metí en este tema. Yo no soy una fanática de la ciencia ficción ni una, por decirlo, una persona que toda su vida ha visto todas las películas y ha leído todos los libros de ciencia ficción. No. Yo me metí a estudiar este tema hace como 12, 13 años atrás y empecé obviamente a ver estas cosas pero no, o sea, para los que me hagan preguntas después yo no he visto todas las películas ni todos los libros sino que yo más que nada he investigado qué es lo que es cada uno de estos géneros y para poder desarrollar el arte de esta película. Entonces vamos a empezar mostrándoles las diapositivas. Vamos a pasar a la otra. acá yo explico eso un poco que yo estos subgéneros de la ciencia ficción como el cyberpunk, el steampunk y el biopunk son subgéneros de la ciencia ficción que han sido desarrollados por escritores en libros y después posteriormente también hay películas y series de televisión. Entonces yo quiero mostrarles estos subgéneros y más o menos en qué consisten y cuáles son sus códigos visuales para que yo después pueda plantear o imaginar o a lo mejor proponer un nombre que defina un género donde estos subgéneros que son muy anglosajones se puedan incorporar en un lugar tan distante como es Valparaíso que creo que es una ciudad que se asemeja un poco a Londres y tiene algunas partes donde podemos meter ese concepto del cyberpunk y del steampunk pero con un componente latinoamericano y de la región entonces yo más adelante les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer pasemos a la otra antecedentes previos bueno eso es lo que yo les estaba explicando yo hice una investigación desde el año 2007 empecé a investigar las tendencias globales como para ambientar el 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 escenario donde iba a producirse esta película entonces yo ya en el año 2007 detecté un montón de cosas que que hoy en día ya son conocidas por todos como el tema del del calentamiento global del cambio climático que fueron temas que yo conocí muy anticipadamente también porque conocí a Nicanor Parra que era una ecologista y obviamente que eso también me ayudó a meterme en el tema pero muy anticipadamente yo investigué todos los temas que tienen que ver con el cambio climático y con lo que está pasando con con el clima para poder imaginar lo que iba a pasar en la tierra en el año 2070 que es más o menos donde se desarrolla la serie ya al mismo tiempo hice una detección de tendencias a nivel mega social y científico entonces tuve que investigar mucho y por el principio de incertidumbre sobre las las teorías la teoría de cuerda todas las cosas que tienen que ver con con conciencia y lo que lo que lo que viene y lo que se está descubriendo no sé el 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 ¿cómo se llama? el colisionador de drones lo que iba a descubrir y lo que iba a significar para la para la humanidad y todos esos temas yo los los investigué y lo y lo lo están incorporados en esta en esta serie pasemos a la otra entonces acá yo planteo lo mismo que qué es lo que pasaría en un futuro a finales del siglo 21 si ocurrieran todas estas predicciones devastadoras que dicen los científicos que van a ocurrir si es que no hacemos nada por el con el tema del calentamiento global y el cambio climático donde tenemos que o sea qué pasaría si se acabaran las materias primas el petróleo la 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 por ejemplo si la red de internet estuviera controlada por el terrorismo y ya no fuera una plataforma segura occidente experimentara una decadencia total el sistema económico ese es más o menos el escenario donde donde se plantea la serie ya entonces aquí yo lo que quería era entender este guión qué rasgos del cyberpunk del steampunk y del biopunk tenían ya entonces ahora yo voy a explicarles más o menos qué es lo que son estos subgéneros y al final vamos a ver qué características de estos subgéneros tiene esta serie pasemos a la otra bueno las herramientas que se usaron fue un análisis de un montón de ensayos libros películas y antecedentes que más atrás más al final de la presentación están disponibles pasemos a la otra en una línea de tiempo acá yo hice bueno acá yo arbitrariamente un poco elegí los hitos más importantes que yo encontré que eran en el desarrollo de la ciencia ficción tanto en literatura como en cine ya en ese sentido yo encontré que el hito número uno fue el libro Frankenstein que se publicó en 1818 escrito por Mick Schill ya ese fue como el primer libro de ciencia ficción que conocido como tal ya posteriormente de la tierra a la luna de Julio Verne Julio Verne tiene varios libros de ciencia ficción pero bueno de la tierra a la luna es uno la guerra de los mundos de Wells 1898 también fue un mito bastante importante el primer hito cinematográfico de la ciencia ficción fue Metropolis ya de Fritz Lang 1926 esa película está englobada en el género que se llama se podría englobar en el proto futurismo negro todavía no es una película de cyberpunk por decirlo pero es como anticipada al cyberpunk Yo Robot de Asimov 1950 también una película importante que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial hito número 3 este libro es muy importante que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick ya ese libro es considerado el primer libro eh 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 Cyberpunk ya tiene los los componentes del Cyberpunk ese mismo año que fue el año 1968 eh también se publicó 2001 dice el espacio el libro eh que se llama o sea de Arthur Clark ya que que también es un libro que plantea claramente el tema de la de la inteligencia artificial ¿cierto? para los que han visto la película bueno un hito muy importante fue eh la película Blade Runner eh de Riddle Scott 1982 o sea considerada la primera película eh Cyberpunk otro hito importante fue eh Neuromancer de William Gibson 1984 hito número 6 la máquina diferencial William Gibson ya esa fue como la primera eh novela de considerada steampunk ya entonces también es importante porque a partir de 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 ese libro se generaron un montón de de otros libros y de películas con ese género también se lo voy a explicar más adelante importante también el Matrix en el año 1999 ya también considerada una de las obras más importantes del Cyberpunk y eh bueno acá yo puse al final como último hito importante para nosotros en Chile considero la segunda enciclopedia de Clon de Sergio Meyer que se escribió se publicó el año 2007 es la primera novela steampunk chilena ya que es un libro alucinante de un escritor de acá de Valparaíso Sergio Meyer que murió lamentablemente en el año 2009 y él fue el guionista que trabajó en el guión de Pasajeros de la Tierra y que le dio el 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 género a la a la a la a la serie entonces él fue el que me motivó a meterme en esto y a entender cómo era porque él sí que era fanático y conocía todo de la ciencia ficción ya pasemos a a entender ahora a la otra lámina vamos a empezar a ver los códigos visuales del cyberpunk bueno acá es importante saber que bueno todas las todas las obras de que se clasifican como cyberpunk tienen como un elemento común que la alta tecnología y la baja calidad de vida de las personas o sea las personas viven en ambientes totalmente contaminados imagínense lugares oscuros llenos de contaminación lo que se llama una distopía una realidad perversa donde la sociedad transcurre en algo en una sociedad distinta o sea contraria a lo que sería una utopía una distopía se llama entonces son personas que viven en ciudades totalmente en penumbra lluvias ácidas vestimentas anónimas en que se cuestionan la conciencia porque la conciencia ya no tiene que ser necesariamente humana también puede ser una conciencia artificial entonces estos personajes marginados también son como seres que transitan en estos lugares siniestros donde generalmente son multinacionales las que dominan el mundo ya eso también es una característica bien importante gigantes corporaciones dominan son los gobiernos ya reemplazan a los gobiernos entonces todas esas son características que tienen que ver con el cyberpunk ya por ejemplo esta ideología nació en los años 70 en los garats y fue como una como algo que inició una contracultura también tiene que ver con una crítica social a lo establecido tiene que ver también con como las máquinas se están apoderando del ser humano tiene que ver con por ejemplo lo describen como todo lo que se le puede hacer a una rata se le puede hacer a un ser humano eso es cyberpunk según sus según como se llama Bruce Terling que fue uno de los fundadores de este género pasemos a la otra la misma tienen un aire noir como de cine noir y detectivesco y se enfocan en la pobreza y la marginación de sus personajes ya generalmente como les contaba la ética es de alta tecnología baja calidad de vida a ver qué más les puedo decir en una dimensión social es como una anarquía de las máquinas o sea aquí se plantea como que la parte punk de esto tiene que ver con que las máquinas se sublevan y se revelan otra cosa que está presente es una sociedad que que vive como felices esclavos de la tecnología o sea más o menos lo que estamos viendo hoy en día la gente está metida en la tecnología y y no se da cuenta de que está siendo manipulado o ese tipo de cosas o sea y siempre hay un grupo de marginados de personas que rechazan eso y tratan de salirse de ese de ese control ya también están también están presentes en este género androides clones realidad virtual máquinas que cumplen funciones vitales en el cuerpo humano uso generalizado de drogas que alteran los estados de conciencia y injertos también en la piel o sea mezclas de máquina con humano como como en la película Blade Runner estos personajes que eran replicantes androides y también es un clásico la conexión del cerebro con una máquina o sea como personas se conectan a través de nodos y de tubos y de cosas a máquinas entonces eso es un típico del género los héroes generalmente son criminales parias visionarios de sectores o desadaptados que tratan de luchar contra estos organismos multinacionales que quieren dominar el mundo y bueno también existen héroes que pueden ser hackers y que luchan contra estas compañías malévolas o robots eso más o menos es lo que lo que lo que pasemos a la otra lámina creo que queda una más del claro claro o sea aquí lo que me falta contarles es un poco que a ver ya les dije esto humanos conectados a máquinas bueno las holografías también que son bastante típicas del cyberpunk las imágenes holográficas bueno y se muestra en realidad la soledad el individualismo como los humanos viven como ratas se hacen experimentos en humanos ese tipo de cosas son temas típicos del cyberpunk eso pasemos a la otra lámina eso aquí ya terminé más o menos de contar esto vamos a pasar a la otra para hablarles del y a la otra para hablarles del steampunk bueno el steampunk es también un subgénero de la ciencia ficción pero se basa en una ucronía que se llama que es en el fondo qué hubiera pasado si cuando en el siglo XIX cuando estaba todo el tema del carbón las máquinas a vapor el mundo no hubiera girado hacia un desarrollo con el petróleo sino que hubiera seguido en esa senda del carbón esto es como una idea de imaginar un mundo en el cual las máquinas a carbón fueron las que se desarrollaron entonces pueden aparecer computadores máquinas voladoras máquinas ¿cómo se llama? finaves espaciales pero todas hechas como con esa tecnología de los antiguos trenes a carbón y máquinas entonces esta esta este subgénero tiene más que ver con con todo lo que es fierro engranaje reloje relojería todo lo que tiene que ver con las cosas que se hacían a mano en el siglo XIX y no con esta nueva tecnología que se que en realidad fue lo que pasó en el mundo que se desarrolló entonces es como una cosa media como que es como una idea un poco romántica y de de imaginar un futuro un futuro distópico también ya en el cual también está presente el tema de de que la de una sociedad que vive en la marginalidad que 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 vive en el en el en ciudades súper contaminadas de hollín que donde hay mucha tecnología pero como les digo una tecnología imaginaria en la cual todas las máquinas son antiguas son por ejemplo computadores pero hechos con con engranajes mecánicos es como también una es como un un sueño de de es como una es como una idea en contra de el esto que se llama el la obsolescencia programada de las cosas o sea es como querer que 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 los objetos duren para siempre o sea hacer objetos que sean bien hechos eso tiene mucho que ver con el con el steampunk también se le llama retrofuturismo en el fondo es como el futurismo pero retro ya y tiene que ver con la época victoriana eso se me había olvidado decirles que es súper importante o sea el siglo XIX principios del XX se le llama la época victoriana está situado obviamente en Londres este este género generalmente y bueno es importante acá saber que también este género se ha desarrollado como les dije yo en Chile o sea Sergio Meyer en su novela steampunk muchos de los escenarios algunos son realidades paralelas él mezcla realidades de Valparaíso y de otras ciudades pero tiene que ver con tiene que ver con Londres del siglo XIX a ver ¿qué más? pasemos a la otra diapo ah hay hay básicamente dos tipos de steampunk ya que es importante conocer el steampunk simple es más historicista o sea se basa más en es más historicista en el sentido de que se basa más en Londres del siglo XIX ¿ya? hay otro otro tipo de steampunk otra otra categoría que sería el post apocalíptico que es mucho más transgresor menos historicista donde la estética victoriana ha sufrido una hipotética evolución ahí el artista elige en el fondo hacia qué puede evolucionar o sea es bastante libre en ese sentido pero es mucho más apocalíptico y la idea es que los personajes viven en un mundo donde la supervivencia es una necesidad ¿ya? porque es un mundo que ya ha sido devastado por el no sé o por un desastre climático o por un desastre no sé de alguna guerra pero en el fondo la gente vive en pésimas condiciones y trata de sobrevivir en este en este mundo eso ¿qué más les puedo decir del steampan? algunas de las formas que tiene que ver como les contaba son todo lo que tiene que ver con engranajes con relojes con máquinas a vapor con por ejemplo remaches no sé todas estas cosas que tienen que ver con relojería con customizaciones anteojos google esas son súper importantes los anteojos de aviador son un clásico del steampan eso eso les puedo decir ¿qué más? ah también el uso de 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 naves naves espaciales que son alucinantes porque no sé si en la próxima lámina se pueden ver creo que hay unos dibujos en la siguiente ahí por ejemplo miren esas son imágenes de escenas del steampan son naves espaciales que son muy o globos aerostáticos también son un clásico eso eso les puedo decir del steampan pasemos a la otra ya bueno este este es un subgénero que es bien interesante también que es el biopank que tiene más que ver con con la biología o sea aquí lo punk de 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 este de este género es que en el fondo es en los laboratorios lo que se hace es modificar genéticamente eh no sé animales personas plantas eh y en forma clandestina obviamente o sea aquí tiene que ver lo que estaba hablando un poco Carlos o José que la ética de la de la de la biología y de la de la inteligencia artificial aquí esto se supone que hay una una falta de ética en el fondo en este subgénero son personajes que trabajan en laboratorios clandestinos generalmente eh donde modifican ADN de 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 y crean nuevos seres y tal vez nuevas bacterias y aquí entra un poco la ciencia ficción de lo que está pasando ahora esto que hay gente que dice que este virus lo crearon en un laboratorio esto más o menos es lo que lo que pasaría en una película biopank ya donde se crean nuevos bichos y y se pueden repartir en el mundo y esa es la temática más o menos del biopank ya acá eh qué más les puedo decir nos quedan dos minutitos para ir cerrando y que pase gracias ya bueno más o menos eso es lo que de eso se trata más o menos el biopank si queréis pasemos a la otra claro en el fondo es bien parecida al cyberpunk pero tiene este componente de de biológico ya eso yo creo que ahí lo podemos dejar porque esos son más o menos y y acá yo planteo lo que tiene que ver con lo que lo que a mí me interesa que en el fondo qué elementos del 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 cyberpunk podemos encontrar en Valparaíso acá yo hice como una un collage de de todo lo que tiene que ver en realidad con el cyberpunk ya todos estos engranajes como todos estos cables y y estas cosas que tienen que ver con los ascensores con los troles o sea todas esas cosas son elementos que se pueden usar perfectamente como parte de este de este género del cyberpunk del steampunk también y bueno yo aquí propuse un 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 nombre que le puse post retro australis en el fondo es un es un es un post apocalíptico este 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 género obviamente retro tiene la parte steampunk y los personajes son científicos y son científicos como victorianos tienen una estética victoriana y tiene la parte australis que sería como el sur del mundo donde se conecta con algo que es bien interesante que tiene que ver con algo de nosotros que son los poderes originarios que en el fondo ahí conecto ciencia con chamanismo y y eso es interesante porque en el fondo los científicos recurren a sabidurías ancestrales en este caso para bueno salvar el mundo así que eso es lo que yo les podía contar de este proyecto y bueno más adelante pueden hacer preguntas y les puedo contar algo más muchas gracias muchas gracias Kena es súper interesante porque sabemos la literatura igual es la que va empujando esto un poco y genera mayor imaginario y al final vemos tenemos a a nuestra serimi también aquí viendo la presentación entonces también esto empuja científicos a hacer otras cosas distintas así que ahí conversamos más después en la en la sección de preguntas y también estaban súper interesados aquí los los que estaban como participantes así que muchas gracias Kena ahora pasemos a el momento de Sven con Brand si quieres no sé si vas a usar algunas diapositivas o vas a hablar solamente Sven no si aquí tengo las diapositivas creo que puedo compartir sí sí ahí te presento Sven Van Brand es desarrollador académico emprendedor de videojuegos es confundador de Abstract Digital Worlds académico de la Universidad de Talca Universidad de Santa María y la UNAP y ex miembro de la electiva del Gremio de Desarrolladores de Videojuegos de Chile de EGE Chile ingresa a la industria de videojuegos en el 2011 y a la academia en el año 2012 es conocido por su conocimiento de la industria nacional en videojuegos además de distintas acciones de fomento en Valparaíso y a nivel nacional en el podio estudio por favor muchas gracias por acompañarnos hoy no de nada ¿me escuchan bien? super bien dale perfecto entonces bueno voy a hablar un poco de la ficción del cine y los videojuegos que igual dijo hartas cosas que yo voy a tocar también pero creo que el tono es muy distinto así que creo que igual vamos a poder apostar entonces voy a hablar un poco de las guías famosas del cine cómo se describen por qué creemos en ellas que yo creo que es importante entender que estas guías se han vuelto famosas porque hay algo muy interesante que hay en el cine que es la suspensión de la incredulidad incredulidad de oh es difícil en español la suspension of disbelief o sea el poder creer lo que está en la pantalla entonces algo interesante que logran estas edificios oficiales es transformarse en algo que es real para el usuario por lo menos mientras estoy ahí suspendido en esta realidad justicia es interesante también que mi padre dice algo muy bonito que es de autores obviamente de autores famosos de resistencia que es cualquier ciencia lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia entonces también muchas veces la televisión como ustedes bien decían se puede escapar con cosas que son mágicas que escapan de la realidad escapan de lo de lo que es como más lógico que se puede lograr hoy día y también es importante que una cosa interesante que pasa con la inteligencia artificial tanto en la ficción como en la vida real es que muchas veces nosotros les pedimos tareas decimos oye llévame a la gente de un continente a otro en dos minutos sin que se muera pero luego ellos tienen una meta tienen una métrica pero no sé si tengan los resguardos o la ética que tenga una persona eso es algo que no podemos esperar muchas veces hoy día de la inteligencia artificial también es interesante porque también se da mucho dentro del cine y dentro de la ficción quiero partir con Hal 9000 que creo que es uno de los más famosos que tenemos revisar en el espacio Hal 9000 es una pareja IBM está corrida las letras un poquito HAL corrió menos una letra en el abecedario es una inteligencia que se vuelve loca empieza a matar a los humanos interesantemente no quiere morir es un elemento sumamente importante de esta guía luego tenemos a Skynet y Terminate Skynet que yo creo es la inteligencia más parodiada más comentada en internet que siempre que pasa algo siempre se dice oh Skynet en la ficción del mundo de Terminator es una inteligencia artificial militar que cuando ellos la conectan a internet después de unos días se vuelve a autoconsciente y decide matar a la humanidad esa es la decisión que toma Skynet luego Skynet creó las inteligencias artificiales que son los Terminator que luego en uno de los casos es modificada por un humano se encariña con un humano y dice hasta la vista baby como empieza a tener su propia personalidad luego tenemos lo que son los replicantes que también lo comentó Kena que son como robots pero también estos son bioingeniería no son robots solamente tales un poco más complicado entender que son si son ideas si son componentes biológicos se usa en esta se usa como para hablar de la esclavitud es una muy posible crítica a la esclavitud porque son tratados como ciudadanos de segunda categoría incluso se habla de que no tienen derechos dentro de la tierra y el conflicto de la película principalmente es con la libertad luego tenemos los de alien que hacen una referencia a una nueva raza artificial hacen una fuerte referencia al racismo por cómo los tratan por las tareas que ellos tienen que llevar a cabo y en general también muestran que hay una diferencia entre ellos y los humanos porque los aliens no los matan como los humanos no tienen como la misma relación los aliens con estos robots como lo tienen con los humanos luego tenemos la gente Smith que es una inteligencia artificial que es interesante dentro de lo que es la inteligencia artificial que vemos en esa institución porque esta es una de las primeras que es una inteligencia artificial que es software no tiene hardware no es un robot que es inteligencia artificial es un software independiente que vive de manera independiente dentro de la matrix que tiene personalidad que tiene autoconciencia y además tiene sus propias intenciones y eventualmente se desconecta de lo que es la grilla como lo llama él y dicen que es el verdadero elegido que es él y no Neo el que logra salvar a la humanidad también es muy interesante ese análisis que se ha hecho sobre esta inteligencia artificial luego tenemos al hombre bicentenario que era un robot con inteligencia artificial pero es una razón desconocida tiene autoconciencia y también aumenta un autopropósito logra que la humanidad lo reconozca como un humano al darse a sí mismo mortalidad esto también es interesante del autor Isaac Asimov es interesante porque habla de que para ser humano nosotros tenemos que aceptar nuestro infinito y es de las guías más amables en la literatura porque también recordar que este hombre bicentenario por lo menos en la película empieza a usar su inteligencia y su capacidad de entender el cuerpo humano para salvarnos a todos con rellones artificiales corazones artificiales y cosas luego tenemos a Sony creada para no seguir las tres reglas de la robótica y una inteligencia artificial que salva a la humanidad matando a una ida malva y eso nos lleva a una cosa que ha marcado mucho el cine respecto a la inteligencia artificial que son las tres reglas de la robótica de Isaac Asimov son tres reglas que se van tienen que cumplir en orden la primera es que no pueden matar ni hacer daño a humanos ni tampoco tener inacción permitir por inacción permitir que un humano sufra daño luego la segunda ley que un robot debe realizar las órdenes dadas por seres humanos excepto si estas estuvieran en conflicto con la primera ley y finalmente la tercera ley es que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que no entre en conflicto con la segunda y la primera ley eso se ha usado mucho dentro de la literatura se ha usado mucho dentro de la ficción estas tres reglas y nuevas versiones de las mismas luego encontré esta hipografía que voy a dejar el link ahí que tiene encontré que era muy interesante entonces acá todo lo que dijo Kena todo lo que dije yo es como otro como como un viaje también por esto como también eligiendo otro hito y este también interesante tres números interesantes que pone ahí es que hay 44 películas desde el 2010 que tienen interseficial yo creería que eran más bien poquitas posiblemente habla de las películas más grandes de cine mundial luego 52% de estas películas representan a la interseficial de manera positiva y en general hemos visto un aumento de sobre un 100% desde la década anterior también es interesante y aquí está Metrópolis que es de 1927 es interesante respecto a lo que comentaba al principio que hay cosas que es la primera película donde se considera que se representó una interseficial en 1927 luego tenemos Odisea en el espacio que es considerado como la primera muestra científicamente correcta de la interseficial en el cine y tenemos el primer como gran éxito de la interseficial que fue el día que la guerra se tuvo que es donde tenemos una guía que se volvió como popular dentro de la cultura luego seguimos con Tron Wall-E que es como el primer personaje Pixar que tiene la interseficial suponiendo que los juguetes de Toy Story son mágicos tenemos Sex Máquina que es una forma en el tema de como una película como semi independiente no es tan independiente pero es una película que también marcó mucho tendencia por mostrar a la interseficial como tener intención propia tenemos la Era Ultron que es la película con la interseficial que más dinero ganado que fue de los Avengers de Marvel obvio y así tenemos una serie de hitos que son interesantes ahí dejo el link para que lo puedan ver y ahora nos vamos a pasar al área de la que yo soy más experto que es los videojuegos a pesar de que también obviamente los videojuegos siempre se ven inspirados por la ficción en general también tienen su propia ficción y sus propias cosas y aquí voy a hablar de inteligencias artificiales que son reales que se usan dentro de los juegos y que aportan a la experiencia como también ficción dentro del videojuego voy a partir con una ficción bien antigua esto también mientras yo hacía la investigación para esta charla me pareció súper interesante porque yo no sabía que esta era una inteligencia artificial propiamente tal porque estos juegos cuando salieron uno veía la historia en el manual no había tantos diálogos estaba hablando de la época de Nintendo pero tenemos a Mother Brain que es el principal conflicto que existe en el juego es una inteligencia artificial que traicionó a sus creadores cuando estos fueron impedidos por piratas espaciales es bien fría bien maquiavélica esta idea y se transforma en la líder de los piratas y es principalmente un teorista de la serie eso es bien interesante lo sabe que parece un cerebro es efectivamente una inteligencia artificial luego tenemos al director esta es una inteligencia artificial real que existe en un juego llamado Blackboard que es un juego cooperativo de cuatro jugadores de pistolas contra zombies y esto está a cargo de crear enemigos y situaciones que entretengan se preocupa de crearte armas cuando tú estás muy débil crear espacios donde tú te puedes curar espacios seguros y todo eso lo hace esta inteligencia artificial mientras tú estás jugando con tus armas es parecido al máster de una partida de Daños and Dragons o de Roll para los que no jueguen Roll que no es Daños and Dragons y se preocupa de que todo se mantenga emocionante de que la cosa no vaya demasiado y que tampoco sea frustrante porque en videojuego hay dos situaciones extremas que nosotros queremos evitar una de que el desafío sea demasiado grande y que yo en verdad me frustre porque no puedo resolver el conflicto y dos que en verdad no sea demasiado aburrido para mi habilidad entonces esta inteligencia artificial permitía que la gente de todas las habilidades pudiera jugar el juego y disfrutar luego tenemos volviendo a la ficción tenemos a Glados que yo creo que es la inteligencia artificial más popular de los videojuegos que es una inteligencia artificial sarcástica que experimenta con las personas y te acompaña durante todo el juego a través de diálogos mientras tú estás haciendo cosas la inteligencia artificial te va hablando te va diciendo cosas se va burlando de ti se va burlando de las situaciones en las que viés y dentro de la ficción del juego está basada en la esposa del científico que la cree luego volviendo a inteligencias reales este es un caso que a mí me encanta esto es muy antiguo sí hicieron este juego llamado Fear que tenía unos enemigos que son soldados igual que uno y estos soldados les pusieron mucho trabajo en que se comportaron como personas jugando cuando se comunican entre ellos se gritan se hablan y el jugador ve todas esas cosas los puede ver puede estar pendiente de todas las situaciones pero los jugadores cada vez que llegaban soldados y los jugadores decían oye el juego es injusto me está creando enemigos por la espalda ¿ya? y tuvieron que limitar la inteligencia artificial porque las personas creían que la máquina se atrampa a pesar de que estaban tomando acciones completamente en tiempos de persona y todo independiente de sumamente interesante la inteligencia artificial son estiradas una granada ellos la veían escapadas se protegían tenían hartos conceptos bien interesantes en darle como credibilidad a ser jugador luego volviendo a la ficción y aquí se rompe un poco la ficción y la realidad porque Cortana todo lo conoce como el asistente de Microsoft hoy día pero Cortana partió como un personaje de un videojuego particularmente Halo uno de los juegos más populares de Microsoft y estos asistentes y compañeros durante el juego al igual que Halo pero la impresión es que esta es simpática y te quiere no está jugando contigo en la secuela tiene un rol muy importante porque como está con el personaje de Microsoft se llama Master y es muy interesante el concepto de inteligencia artificial que aquí ya tiene todo este tema el conflicto más grande que hay dentro de esta serie de juego es que la inteligencia artificial creada por humanos después de una cierta cantidad de años se empieza a corromper y a volver loca entonces ese es como uno de los temas de conflicto interesantes dentro de la serie luego tenemos los androides que llamamos Omnix dentro de Overwatch que fueron originalmente construidos para servir a la economía como armas primero partían en economía se volvieron armas luego los cierran detienen toda la producción de estas interseficiales y se generan bueno se generan conflictos bélicos interseficiales empiezan a aparecer estos que son más pasivos tienen personalidad y comportamiento más humano tienen humanidad pero son altamente discriminados nuevamente lo mismo que en la sociedad particularmente en los otros países ni siquiera son reconocidos con derechos luego tenemos los Kev aquí voy a mostrar dos ejemplos de más aspectos tenemos los Kev que son creados como esclavos finalmente se liberan y expulsan a sus creadores de su planeta y los transforman a sus creadores en nómados son una raza de interseficial con pensamiento colmena e individualismo tienen ambas funciones entonces uno de hecho un personaje con el que va en tu grupo es esta raza y él se comunica con los otros de su raza y te puede ir diciendo hoy estamos decidiendo se está decidiendo algo como en tiempo real bien interesante el concepto desde la ficción desde el gameplay por supuesto luego tenemos a los Reapers y aquí esto me parece súper interesante y aquí ya voy a administrar las bien cortitas en relación a la esquena más popera tengo que decir que esto tiene que ver estos Reapers son entretenidos dentro del videojuego porque son unos personajes que llegan y son el eje central del juego y aquí investigando también nuevamente para esta charla me di cuenta porque yo recordaba que eran una raza mecánica que venían y estudiaban y todo pero ya investigando en detalle el conflicto es mucho más interesante el conflicto que tienen estos personajes que una raza muy antigua de billones de años atrás los crean porque habían en el universo estaban habiendo mucho conflicto entre las inteligencias artificiales los seres sintéticos como le llaman y los seres biológicos y crean esta raza para resolver este problema que no haya esta inteligencia artificial para que no haya una lucha entre las inteligencias artificiales y sus creadores y pasa de que destruyen a sus creadores los absorben crean una una suerte de inteligencia colmena donde van absorbiendo la inteligencia la esencia y el conocimiento de las culturas y cada cierta cantidad de miles de años ellos vuelven al universo ven a la inteligencia a la vida inteligente o dominante la destruyen destruyen también toda la inteligencia artificial que ellos están dando vuelta en el universo y se vuelven a la profundidad del espacio para dormir su meta es evitar que la vida orgánica sea erradicada por la inteligencia artificial o sea lo que ellos hacen es destruir pero hasta el punto de permitir que la vida pueda volver a continuar pueda volver a crearse y volver a evolucionar hasta crear vida inteligente y físicamente son como naves espaciales como son colmenas no los vemos como personas ni como individuos sino que son como grandes colmenas que ya en el fin del juego hay cuatro finales y uno de los finales es que dos de los finales es que estos pasan a ayudar a la sociedad a hacer una y a reconstruir porque en verdad hay una inteligencia artificial más grande sobre ellos que está controlando todo esto para que ellos estudiantes lograran su meta un poco como se habla del machine learning se da la misma lógica acá que en verdad cuando ellos destruían en cada iteración a las distintas civilizaciones ellos estaban aprendiendo y estaban llegando a conclusión entonces la conclusión que tenían hasta antes de este juego era que no había forma de salvar de convivir y de existir con humanos entonces la única solución era destruir y partir de nuevo un poco más atrás así un reset por decirlo así y luego hay dos finales uno donde uno hace que todos todos tengan una parte biológica y una parte sintética por tanto todos somos iguales y otra donde simplemente se les hace atender a las necesidades de la humanidad a esta inteligencia artificial y dando como pie a una era de entendimiento de la inteligencia artificial seres sintéticos y seres biológicos y eso es un poco lo que les quería contar debo comentar también como antes de cerrar y en todo la palabra que claramente el cine tiene un desarrollo mucho más grande de lo que es inteligencia artificial desde la ficción pero también comentar de que este ejercicio de encontrar esta información fue más difícil de lo que yo me imaginaba porque cuando uno busca inteligencia artificial en videojuegos uno encuentra desde cómo se ha avanzado la inteligencia artificial para jugar contra humanos uno encuentra mucho cómo uno usa inteligencia artificial para construir niveles para comportamiento de tus enemigos o sea la inteligencia artificial se usa mucho en videojuegos de manera práctica hoy día se usa para que jueguen contigo como comentaba el director como comentaba los enemigos pero también incluso para cosas que nosotros no imaginaríamos que hay inteligencia artificial por ejemplo la construcción de los niveles con los que yo voy a jugar existe todo un género llamado roguelike que construye la partida siempre con inteligencia artificial o bien con algoritmos pero muchas veces son algoritmos de inteligencia artificial y luego cuando ya intentamos entrar a la ficción de videojuegos es un área que es más difícil de encontrar porque está todo este ruido de que la inteligencia artificial es hoy día una parte importante de la construcción del videojuego así que eso eso para comentar ¿ya? eso muchas gracias Ben por tu presentación de verdad es interesante todo lo que se ha hecho se puede hacer interesante el mapa de películas también ver cómo uno va imaginando con con estos temas un poco el mundo y lo que se viene muy ligado también como decía esto al comienzo lo que lo que conversaba también lo que presentaba Kena entonces nos quedan 20 22 minutos hoy hay una sección de preguntas del público como tuvimos que cerrar el chat nos han llegado todas directo y José también ha pasado algunas conversaciones ahí que se han dado en el chat relativas a inteligencia artificial o la ciencia ficción como un arma de doble filo decían voy a hacer un resumen grande de lo que se ha conversado si quieren comentarlo también y después pasamos algunas preguntas específicas para cada uno se habla de la ciencia ficción como un arma de doble filo porque puede inspirar a las personas a soñar y generar nuevos avances pero también genera miedo y sobresimplifica lo que hoy existe y funciona generando problemas en la adopción también se habla un poco del efecto Hollywood que puede hacer que todo lo que los humanos hacen sea como inteligencia artificial general y permea drásticamente las cosas dicen hace que sea muy simple y rápido todo hayan tendencias y se generan estrategias de argumentación inteligencia humana inteligencia y ya y con humanos y se hace al final se reemplaza a los trabajadores para disminuir costos en el corto plazo también se habló un poco de ahí Sofía Clapa habla de que ella hizo su tesis en sistema sociocognitivo va acusando variables sociocognitivas que como impactan en la adopción de ya niveles de éxito fracaso intensidad adopción eso también un poco se puede ver y se ha conversado un poco a lo largo de esta presentación no sé qué ponen ustedes de esto de cómo lo ven o cómo lo van imaginando también ustedes porque lo que presentaba era un poco oscuro en algunos momentos y también un poco lo que presentabas tú es Ben entonces ¿es un arma de verdad un arma de doble filo la inteligencia artificial? nadie se habla para no sé quién quiere comenzar o quién tal vez si quieres comenzar tú ya que Sven empezó acá a terminar claro que es un arma de doble filo o sea depende por eso que ustedes están desarrollando la ley o no sé la la nueva la política la política claro de inteligencia artificial porque mal usada no sé está la película 2001 dice el espacio donde se plantea claramente lo que puede pasar sin una inteligencia artificial bueno es ciencia ficción pero igual podría pasar o sea creo que se han hecho experimentos no estoy segura esto yo lo vi puede ser una fake news pero creo que se han conectado máquinas y de repente se han puesto a hacer cosas que no que no estaban programadas para que para que hicieran cuando se junta una inteligencia artificial con otra de repente las máquinas no se sabe lo que lo que pueden combinar entonces creo que sí hay un hay un tema que que complicado o sea ahora todos los escritores de ciencia ficción y las películas plantean cosas que son hipotéticas y que son imaginación pero muchas de ellas se han vuelto realidad entonces ese es un tema que que es importante o sea generalmente la imaginación humana puede llegar a superar a la ficción o sea superar a la realidad la ficción puede superar a la realidad entonces sí hay un hay un hay un hay un tema que la inteligencia artificial es tiene un arma de doble filo claro yo quería comentar que yo bueno soy ingeniero cineinformático de estudio para bien o para mal entonces yo tengo una visión limitada a veces que también es verdad la ciencia ficción y la imaginación a veces nos invita a ver un futuro que está muy lejos de la realidad actual entonces claro desde mi profesión y desde mi conocimiento técnico yo entiendo que hay cosas que la gente tiene miedo que no hay que tener miedo porque en verdad la inteligencia artificial no está ahí todavía faltan años siglos a veces podríamos calcular para lograr algunas cosas que la gente tiene miedo pero sí es interesante pensar de que todas estas cosas estos siglos que uno piensa es la velocidad de desarrollo actual lo que puede pasar de aquí a que yo tenga 30 años más con la aceleración y el uso de inteligencia artificial para crear inteligencia artificial y el uso de máquinas que es lo que ha pasado con las computadoras que los computadores hoy día los construyen computadores no los construyen personas y así podemos acelerar la explosión de mejora de efectividad de eficiencia y a veces hay saltos que son disruptivos en los distintos campos entonces podría haber un salto disruptivo en la inteligencia artificial y el miedo es qué puede pasar cuando existe ese salto disruptivo muchas películas lo tocan pero tiene cosas positivas y tiene cosas negativas la inteligencia artificial tiene cosas buenas pero el problema y yo creo que la ciencia artificial lo trabaja muy bien es que el humano tiene cosas buenas y cosas malas por sí entonces la inteligencia artificial si es que llega a acercarse el humano naturalmente va a tener cosas buenas y cosas malas y en ese sentido se muestra mucho en la ciencia ficción y particularmente la más alegre la más positiva esta dualidad de la inteligencia artificial que está del lado de la humanidad que está del lado de lo positivo que está del lado de continuar con una vida positiva y la inteligencia artificial que en verdad dice sabes que cortémosla no hay más humanidad porque la humanidad por defecto es corrupta ahora comentar que muchas personas piensan igual si, ahí te va a dar no sé si José quería decir algo ah ya pensé que como habías movido la boca no, ahí Sofía Klapp que fue la que nos dio esta reflexión decía que también ella lo ve al revés cree que la ciencia ficción sobre la IA es un arma de doble filo porque puede inspirar avances incluso antes impensados ahí más que nada abre el campo de la imaginación humana les dejo otra pregunta que dejó Michelle a Suaje dice en su búsqueda sea de películas series o videojuegos ¿encontraron algún caso en el que se les dan derechos a la inteligencia artificial? ¿o que esto fuera un tema? ahí se nos pueden comentar de lo que ustedes han visto sí de hecho sí sí si hay de hecho en los juegos particularmente Overwatch sí se habla de los derechos de las máquinas igual han habido bueno está Matrix igual habla mucho de los derechos de la máquina o también se habla mucho de eso dentro de esa de esa película y está también bueno todo lo que es la franquicia de Alien también habla de eso de los derechos que van obteniendo en el tiempo yo había otra más vamos a revisar rápidamente lo que tenía acá bueno Blade Runner obviamente habla de los no derechos pero también de los de eso es que claro es que hay que entender que en la ficción cuando hablamos del no derecho de algo es una crítica hablando de que deberían tener derechos muchas veces a través de la ausencia uno también habla de la necesidad también como comentario como para que no se piense de que cuando algo no tiene derecho y lo identificamos y se habla es así y el mejor ejemplo lejos es el hombre bicentenario el hombre bicentenario efectivamente se habla de un cambio en la ley que es un libro en la película particularmente habla de cómo él hace un esfuerzo y eso no se lo hizo para que él se le reconozca progresivamente cada vez más como una persona con derechos primero se le reconoce como una persona con derechos con derechos de propiedad y otros derechos de matrimonio y todas esas cosas y finalmente al cierre de la película a él se le reconoce como persona como un humano esa es como la película que es como toca más fuerte el tema y de manera más positiva ¿Querías decir algo o no? Bueno el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas que posteriormente fue el libro con que se hizo la película Blade Runner que es bastante distinto el libro de la película si plantea ese tema o sea la falta de derechos que tienen los replicantes en este caso y la misión que tienen porque en ese libro no me acuerdo si es la película pero en el libro estos replicantes se crean como esclavos se crean como esa es la función que tienen tienen función de servir al hombre y ellos se rebelan y agarran una nave espacial y se vienen de Marte a la Tierra y llegan y entonces y se cabullen entre medio de las personas y bueno está este este policía que los tiene que matar que los tiene que encontrar y ahí se plantea ese tema o sea estos personajes quieren vivir o sea es como es como todo en el fondo cuando ya un ser tiene una conciencia de sí mismo lo que quiere es vivir entonces es terrible el dilema que se da de que como los matan a estos tipos que en el fondo lo único que quieren es la posibilidad de escapar de esa esclavitud y de vivir entre los humanos porque cada día se sienten más humanos un tema ahí y ahí también con eso mismo relacionado con eso nos preguntan directamente para ti Kena de Víctor dicen proyecto de serie TV de Kena ¿hay algún personaje que tenga inteligencia artificial? si es así ¿cuáles son sus características? o si alguna vez para ampliar un poco la pregunta ¿has pensado en alguno de los personajes que tenga inteligencia artificial un poco como los juegos de los que hablabas? bueno hay un personaje en la serie que es Hade que es un cyborg que es un replicante que en el fondo es un humano que mitad humano mitad máquina fue transformado o sea es como un personaje que fue capturado por estos seres malignos y que lo transformaron en un esclavo efectivamente entonces ella sí está manipulada por estas megacorporaciones que en la película es el consorcio Urquart entonces ellos manipulan a este robot y o sea que mitad humano tiene una parte humana que eso es lo que es el dilema porque en el fondo ella tiene sentimientos pero al mismo tiempo la mitad de su cuerpo es mecánico es de robot entonces se plantea ese dilema en el cual ella por un lado tiene sentimientos se enamora pero por otro lado tiene que cumplir con la orden que se le da así que sí se plantea ese dilema perfecto y ahí ahora Javier también hace para que comentemos entre todos y también José si quieres comentar es bien interesante la pregunta dice si podemos o el comentario si pueden comentar sobre el paralelismo existente entre la rebelión contra la tecnología de Matrix y cómo se presentan como héroes y las personas que tienen tecnofobia como los que están en contra del 5G no sé si lo han pensado lo han leído qué opinan sobre eso ahí se ríe un poco se te ha pasado por la cabeza dale Sven es que lo interesante de Matrix es que la primera película y la segunda película hablan de una necesidad de destruir y liberarse a las máquinas pero luego la resolución de la tercera película es una vida común es una solución no bélica igual es interesante la solución finalmente no venía de destruir al otro sino que venía de trabajar con el otro y construir un camino común eso es como interesante de Matrix recordemos que el final de Matrix no es que se destruye el mundo sino que Neo salva la Matrix y la mantiene y se mantiene o se lleva un acuerdo entre ambas partes entre las máquinas y la humanidad donde las máquinas dejan de perseguir y matar a los humanos y los humanos a medida que van despertando la Matrix pueden salir y vivir en el mundo real interesante y luego lo que es la 5G y esto como la tecnofobia en verdad necesitamos más cultura necesitamos más educación necesitamos entender de qué es lo que está pasando y también lamentable yo siempre digo que yo veía con miedo que vivimos una época dorada de la libertad de la información y yo creo que ya no la vivimos ya pasó y por qué creo que pasó porque por allá por el 2010 antes del 2010 2007 por esos años después del 2000 antes del 2010 cuando tú encontrabas cosas en internet era fácil de verificar que eran reales era fácil verificar era fácil verificar saber si era algo real en general la información era verídica en internet pero desde la última década ha avanzado muy fuerte el contenido no verídico el contenido no verídico inverificable casi o sea los deepfakes donde cambian las imágenes las caras de las personas las noticias que lo que pasó con Cambridge Analytica que nos tiraban noticias específicamente a nosotros vulnerando y usando nuestro miedo y nuestra ignorancia entonces lo que pasa con esto de los 5G es lo mismo o sea están creando contenido para gente ignorante o con la ignorancia específica para creer estas cosas así como yo si alguien me habla de algo de biología tal vez me lo crea porque no soy biólogo claro le hablan de algo de tecnología y haciéndose pasar por la doctoría y ocupan el anonimato o la capacidad de generar como esta información difusa para que la gente la crea entonces al final yo creo que lamentablemente vimos como la inteligencia artificial se usó muy fuerte con capricho analítica y otras cosas para forzar y para darle contenido a estas personas y lamentablemente eso también se dice que es una consecuencia de los algoritmos de YouTube de los algoritmos de TikTok de los algoritmos que te dan el contenido que tú quieres consumir entonces a medida que yo veo un video que me dice que la tierra es plana y me gusta y veo bueno que es la tierra redonda y le pongo no me gusta YouTube me empieza cada vez a mostrar más videos de la tierra es plana entonces yo eventualmente digo oye pero mira mis videos toda la tierra es plana y no solo eso sino que yo voy a la sección de comentarios y también YouTube dice ah te callo me gustan los comentarios que son a favor de la tierra es plana y en contra de la tierra redonda entonces le voy a mostrar esos comentarios entonces claro tenemos un problema enorme donde lamentablemente ya no vivimos yo creo que el exceso de información nos destruyó la capacidad de libertad de información y esto también hay un análisis muy interesante del libro Fahrenheit 453 la temperatura en la que se queman los libros ya ese libro ese libro que habla de una sociedad que quema los libros lo interesante es que en esa sociedad la razón la lógica de quemar los libros nace de la humanidad la humanidad dice oye sabes que yo quiero consumir menos contenido o de simplificármelo así una plana o un videito de 5 minutos ya y deciden quemar los libros porque consideran que era muy complejo y información que hacía ruido ellos no querían eso querían todo simple fácil y esta es la sociedad hay un análisis bien interesante por ahí en YouTube que dice que hoy día vivimos en esa sociedad que Fahrenheit preveó de otra forma pero es increíble como se está dando la misma consecuencia de la autocensura yo no quiero ver ese contenido yo quiero ver el contenido que me dice que no existe el coronavirus es el 5G y el líquido de la roda ahí no sé si Kena quieres comentar algo también te veía con ganas de decir algo no, no estoy interesada lo que está contando sí me parece que es complicado el tema de las noticias falsas hoy en día y del exceso de información en internet y hay algo que es clave que en el fondo el ser humano se inventa teorías y como todo tipo de ideas que tengan que ver con lo que él quiere pensar en el fondo teorías van a haber o sea si tú quieres pensar que el 5G es una plataforma o sea es una cosa que va a perjudicar vas a encontrar millones de teorías de eso si tú quieres pensar que la tierra es plana vas a pillar un montón de cosas que digan que la tierra es plana entonces en el fondo en el fondo lo que hay que hacer es regular esto porque yo creo que ahí se produce un conflicto bastante grande y quizás para comentar también sobre eso y aprovechando que se metieron en este tema sin que llegara la pregunta pero una de las preguntas nos había preguntado justamente eso cómo se debieron regular temas como las fake news que Vicente creo que lo había hecho y puedo aprovechar de comentar aprovechando que tres o dos no me acuerdo justo tuvimos uno sobre fake news sobre desinformación y ahí y lo interesante que plantean en ese caso los expositores primero que es sumamente complejo el poder regularlo porque entra en conflicto directo con la libertad de expresión entonces qué derecho prima en el fondo tampoco es súper delicado el límite pero sí planteaban que uno puede usar esta misma tecnología como la inteligencia artificial para combatir la desinformación y de hecho Saif Sabach que era una de las expositoras lo que se dedicaba era generar bots que lo que hacían era tratar de disminuir la desinformación entonces esos bots hablaban con los distintos usuarios en Twitter por ejemplo y les trataban y los invitaban a buscar información verídica o a desconfiar de información no verídica entonces estaba usando la misma inteligencia artificial para combatir esa desinformación y que quizás puede ser una manera muy muy distinta de aproximarse pero que es distinto a decir no vamos a prohibir este tipo de información porque además es sumamente complejo como un poco lo que decía Sven de la cantidad de información disponible y en ese sentido además en esa simplificación se me vino a la mente también otro cuento de ciencia ficción de Asimov que se llama Supraje Universal en el que usan una inteligencia artificial que es multivac que aparece muchas veces también en los cuentos de Asimov que lo que hace es que ya la gente no necesita ni siquiera elegir a sus representantes ni votar porque solo una máquina toma todas las decisiones y decide a todos los representantes y lo que hace es que cada año se elige a una persona y que esa persona se sienta con la máquina durante el día hacerle muchas preguntas así como ¿qué color prefieres? ¿qué te gusta comida? ¿qué opinas sobre el clima en este lugar? etc. para ajustar sus parámetros y después elige a todos los representantes y es todo el conflicto de que la persona se cuestiona de por qué esta máquina está eligiéndolo pero después todas las personas bebían felices porque no necesitaban elegir y funcionaba bien el gobierno entonces entra en ese conflicto y se me vino a la memoria también como con la minimización de la información como el parenthesis otra manera de verlo también y también con inteligencia artificial que ahí son varias lo que uno se imagina estamos a tres minutos del cierre y ahí quiero dejarles una última pregunta ustedes ya son nuestros últimos invitados en estos como decía José 15 webinars y esto es un poco para salirnos de nos salimos de la caja yo creo que en todos los webinars hablamos de muchas cosas que pensamos en el futuro que están pasando hoy y con este webinar ya nos fuimos totalmente al extremo así que nuestra última pregunta básicamente es los próximos 30 años ¿qué imagina ustedes que va a pasar con la inteligencia artificial? no solamente en Chile sino que en el mundo si quieren bajar al ámbito chileno lo que han visto ustedes lo que ven porque finalmente igual es un poco acercarse al futuro el tema de los videojuegos la literatura la imaginación vuela y como decía Sven parece magia y ahí un poco lo que dice se vuelve realidad entonces ¿qué ven ustedes estos próximos 20 o 30 años que va a pasar? cuéntenos ahí no sé quién quiere empezar o quién ha o desde su propia experiencia Kena, dale bueno, yo a ver con lo que yo he investigado ya hace no sé 13 años atrás como les dije yo empecé a investigar a saber del tema del calentamiento global y del cambio climático y yo veía que nadie hablaba del tema o sea yo veía que pasaban los años postulábamos el proyecto y no ganábamos nada y nadie hablaba de esto y nadie y nada hasta que el año pasado explotó el tema por fin o sea entonces me hace pensar que el ser humano sí va atrasado con respecto a los artistas o sea los artistas vamos adelantados y la ciencia y los gobiernos qué sé yo o sea no la ciencia perdón los gobiernos más que los científicos igual que los artistas vamos adelante pero los gobiernos van detrás poquito detrás entonces pero siempre yo creo que se va a regular las cosas o sea yo tengo fe en que el ser humano va a ser capaz de ir a regular todos estos temas y a lograr que en el fondo el bienestar de la humanidad y soy optimista en el sentido de que vamos a llegar a arreglar todos estos problemas que tenemos con el con el desastre climático que tenemos y así con todos los otros temas científicos yo creo que sí que el ser humano va a ser capaz de evolucionar y de ir a la par con todo esto y para que sea un beneficio para la humanidad y no un un desastre digamos que tengo esa mirada gracias yo quiero partir comentando que este fondo que tengo acá es de un ilustrador Alberto León solo para que no después me diga que le elegí su fondo pero él me lo pasó y lo dejé puesto sin querer no hay problema para comentarlo y bueno y también en términos de la agencia ficción comentar de que creo que hay dos cosas que van a ocurrir de aquí a 30 años que están ocurriendo hoy y uno es que la inteligencia artificial permite la autonomía de todo entonces la vida la calidad de vida de los humanos en general va a mejorar eso es una mucha gente habla de que hoy estamos peor que antes mi abuelo vivía mejor que yo su abuelo vivía mejor y todo estadísticamente estadísticamente grandes números la verdad es que la sociedad mejora para la gente en general los humanos cada día vivimos mejor mientras no nos mandemos un desastre como el que dice Kena de destruir nuestros recursos naturales mientras los años pasen los humanos en promedio van a vivir mejor y eso es gracias a esto al avance tecnológico a la disminución de costos que ya no necesitamos que personas recorran muevan cosas ya no necesitamos que burros muevan cosas sino que tenemos máquinas que son mucho más confiables son mucho más efectivas son mucho más eficientes lamentablemente dentro de la ciencia ficción se habla mucho del uso bélico de la ciencia ficción y eso es una realidad hoy día Estados Unidos y otros países usan drones con detección de imágenes con detección de caras para matar asesinar gente en países fuera de sus territorios también se usa esto mismo para identificar a los protestantes en Estados Unidos para poder después perseguirlos y quién sabe qué hacer con esa información entonces sí, yo creo que la humanidad los científicos y la gente en general es buena y va a usar la inteligencia especial para aumentar nuestra calidad de vida pero lamentablemente también está siendo usada y yo creo que va a aumentar el uso para fines de represión y bélico y eso también es una de las cosas lamentables que vamos a vivir de aquí a 30 años muchas gracias Sven entonces estamos en la hora nos pasamos un minuto les pedimos las disculpas por eso y también por el sunbooming pero estamos más que agradecidos con este término de nuestro webinar José Antonio unas palabras de cierre para finalizar esta actividad de 15 webinar ya tres meses o sea volver a agradecer Kenas Sven muy entretenido conversar con ustedes se hizo poco el tiempo se nos quedaron muchas preguntas en el tintero lo siento por las que no pudimos hacer pero quedaron hartas preguntas que nos iban llegando algunas por interno y después cuando abrimos el chat también llegaron más entonces habían hartas preguntas que se podrían haber seguido conversando yo creo que este tema fue una larga conversación pero agradecerle de nuevo a todos los que se han ido conectando a través de los 15 webinars como dijimos estos quedan disponibles la idea también es poder aprovechar que están estas cosas disponibles quisimos abordarlo de una manera un poco distinta y no fuera como enseñar inteligencia artificial que es algo que uno podría intentar hacer pero eso existe mucho sino que mostrar un poco cómo se puede abordar este tema desde distintos ámbitos y yo creo que esta es una muy buena manera para cerrarlo pero van a quedar disponibles para todos los que quieran volver a revisarlos en el canal de YouTube del Ministerio e invitarlos también nos queda una semana y media para los que quieran todavía participar del proceso participativo de la de la política en ese sentido en ese sentido pueden entrar a la página del Ministerio y hacerse parte de este proceso va a haber una segunda etapa también cuando ya tengamos un borrador y esto abre un montón de puertas al final probablemente esta política lo que haga en muchos ambientes es abrir más preguntas y más discusiones porque así como comentaban algunas cosas de ciencia ficción algunas ya hay que empezar a tomar ciertas definiciones efectivamente los gobiernos y la regulación va a siempre tarde por definición y cuando se intenta adelantar muchas veces falla pero por ejemplo no sé ya tenemos que habían hecho una pregunta en algún momento sobre como seguimiento a la pregunta de los derechos de los robots ya existe un caso de que siembra la polémica y abre ese tipo de preguntas en la realidad en los emiratos árabes en que se le da ciudadanía a una robot llamada Sofía y ahí también se cuestiona en que el robot podría tener más derechos en muchos ámbitos que las mujeres en esos mismos países y en ese sentido son conflictos que existen hoy día y que ya no están en la literatura no están en los juegos no están en la película sino que son discusiones que están o en distintos lugares del mundo donde ya hay algoritmos de inteligencia artificial que están creando cosas entonces se entra a la discusión ¿es el algoritmo el creador o es una persona que programó el algoritmo o quién es el creador quién es el dueño y quién es el dueño de la inversión y ya son discusiones de hoy día no de mañana entonces en ese sentido invitarlos a hacerse parte de esto probablemente cuando ya tengamos esta política esperamos a fin de año porque la contingencia no nunca sabe pero esperamos que ya a fin de año abra muchas de estas discusiones y esto va a ser algo continuo y la tecnología está avanzando tan rápido que probablemente tengamos que ir constantemente actualizándonos conversando y viendo cómo queremos ir viviendo con la tecnología así que agradecerles nuevamente Sven, Kena y a todos por habernos seguido hasta aquí así que eso muchas gracias y que estén muy muy bien que tengan buena semana Muchas gracias quienes ven muy buena semana cuídense y nuevamente este espacio es para todos entonces nosotros estamos haciendo esto en una política que venga del gobierno hemos querido hacer esto en conjunto con Insumo con estas webinars entonces muy invitados a seguir participando les dejamos el link de la página José muchas gracias por las 15 presentaciones que hiciste de la política así que nos estaremos viendo muchas gracias a todos y sigamos informándonos chau 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 que estén bien chau gracias a ustedes